PORQUE LA GENTE NO MALINTERPRETE BUENO, YO SÉ QUE TODO EL MUNDO ESTÁBA ESPERANDO PORQUE YO ME QUEDÉ CON LA DUDITA. BARBI TE VOA DAR OTRA OPORTUNIDAD. QUIERES DECIRME POR QUÉ CREES QUE CLARISA NO PUEDE SER LA REINA? A VER, PRIMERO QUE TODO YO QUIERO ACLARAR LAS COSAS PARA QUE LA GENTE NO MALINTERPRETE PORQUE ASÍ ES COMO LA COSAS VAN MALAS. YO DESDE EL INICIO LA VI COMO COMPETENCIA, DESPUÉS DIJE QUE NO PORQUE FUE UN POQUITO INDISCIPLINADA EN LA COMPETENCIA. AHORA. PERO TE DEJAME POR FAVOR. PERO MUÑECA, DÉJAME POR FAVOR, TÉRMINO DE HABLAR. ESO ES LO QUE YO NO ENCUENTRO RELEVANTE. NADA SIRVE SI NOS PINSAN. SOLAMENTE PIRANDO. ME IMAGINO QUE DESPUÉS DE LO QUE HA DICHO QUIERE SABER LO QUE PIENSA. ESPERAMOS. VAMOS A HACER ESTO MÁS FÁCIL. QUE SI YO PIENSO QUE CLARICE PUEDE SER LA REINA, POR SUPUESTO TIENE TODO LO QUE UNA REINA NECESITA. TIENES TODAS LAS CUALIDADES PARA LLEVARTE LA CORONA DE LA EDICÓN VIP. NO LO VAYAS A MILINTERPRETAR COMO LO HAS HECHO EN CADA ENTREVISTA QUE HACEMOS. AHORA, ¿QUÉ FUE LO QUE YO HABÍA DICHO? QUE HABÍA SIDO UN POQUITO INDISCIPLINADA A LA HORA DE LA ESPERAMOS, EXPERIMOS, ALIMENTACIÓN. ESTO ERA TODO. APARTE DE ESO, MUÑECA, LOS PIES A LA CABEZA. ASÍ QUE DEJA DE DECIR QUE NO, O SEA, YA. LO TIENES TODO. LO TIENES TODO PARA GANAR. EN EL CONFESIONARIO, AYUDARME CON ESTA, A VER VOSOTRAS QUE SOIS COMO LAS MÁS CONSCIENTES, AYUDARME CON VOSOTRAS, ESTOY YO LOCO O HA CAMBIADO UN POQUITO LO QUE HA DICHO. NO, ESTÁ IGUAL, YO CREO. SÍ, O SEA, NO, YO CREO NO SE RESULTÓ NADA YO, MARÍ. NO, O SEA, YA LA GENTE VIO, EL PÚBLICO MIRO LO QUE ELLA DIJO EN EL CONFESIONARIO, YA YO NO TENGO MÁS NADA QUE DECIR PORQUE NO LE VOY A PREGUNTAR OTRA VEZ PARA VOLVER A LO MISMO, TÚ ME DICES, YO TE DIJO ENTONCES. NO LO DIJE, LO TIENE TODO. EL PÚBLICO QUE DECIDA, SINCERAMENTE, YO QUIERO QUE ELLOS ME APOYEN CON TODO EL CORAZÓN, YO ESTOY AQUÍ TRABAJANDO DÍA A DÍA PARA DAR LO MEJOR DE MÍ, COMO LE HA DADO A ESTA AHORA, ASÍ QUE POR FAVOR CUENTO CON USTEDES COMO EL DÍA DE HOY NO LOS VOY A DEFRAUDAR. SÍ, PERO HAY VARIOS VECES QUE, O SEA. AHORA, EN DONDE FUE QUE YO DICE QUE QUIÁS NO LA VEÍA COMO COMPETENCIA, CUANDO SE SALÓ UN POQUITO DE LA DISCIPRINA. OK, HA DICHO ALGO QUE YO CREO QUE A CLARIZA ES LO QUE LE DUELE, CUANDO LE DICES QUE NO ESTÁ PROYECTANDO, ES LO QUE A CLARIZA LE LLEGA. AH, PORQUE VEO MÁS FUERTE COMO CETARE, PERO ES NORMAL, ES UNA MUJER QUE SE HA DESTACADO EN TODOS LOS ASPECTOS EN ESTA COMPETENCIA. Y LA ÚLTIMA PREGUNTA, EL JURADO TIENE MUCHO PODER, NO TIENE MUCHO PODER, TIENE LA MITAD DEL VOTO. ENTONCES, QUIÉN CREÉIS QUE VA A VOTAR POR VOSOTROS, DE LOS JUECES? VOY A EMPEZAR CONTIGO. CREES QUE ALGUNO VA A VOTAR POR TI? YO CREO QUE DANIELO YAKI. SÍ? SÍ. OK. SÍ, SÍ. CREO QUE SÍ, O SEA, HONESTAMENTE SI EL JURADO, EL JURADO DETERMINA MUCHO, PORQUE UN VOTO DE UN JURADO VALE, ENTONCES SI EL JURADO VOTA, NO VOTA POR VOSOTRAS, ESTARÍA MUY DIFÍCIL QUE GANARÍAS. CLARO. BUENO, YO SOY UNA PERSONA QUE TENGO QUE VISUALIZAR TODO, ENTONCES YO ME QUEDO PENSANDO QUE CADA UNO ESCRIBA MI NOMBRE. O SEA, ¿TÚ PENCES QUE LOS TRES VAN A VOTAR POR TI? BUENO, ESO SERÍA MI SUEÑO, Y PUES, HAY QUE, LO QUE PIENSAS, LO CONCRETAS. PASA POR TU VIDA. CLARIZA. PUES, DÍGAME LOCA, PERO YO PIENSO IGUAL QUE CETARE, PORQUE YO ESTOY PENSANDO QUE LOS TRES VAN A DECIR CLARIZA. POR EJEMPLO, EL AÑO PASADO, OSMEL SIEMPRE TE HA DEFENDIDO, PERO EL AÑO PASADO NO VOTÓ POR TI. OK. PORQUE AL FINAL DE CUENTAS, EL AÑO PASADO ÉL PUEDE DECIR LO QUE QUIERA, PERO NO VOTÓ POR TI, ESA ES LA REALIDAD. ESTE AÑO SI QUE SIENTO QUE VA A VOTAR. SÍ, YO TAMBÉN SIENTO QUE OSMEL VA A VOTAR POR MÍ, Y DANIEL, Y YA. DESAFORTUNADAMENTE YO SIENTO QUE DANIEL VA A VOTAR POR TI, PERO PORQUE TE HA APLAUDIDO MUCHO. PUES, OJALÁ QUE SEA ASÍ, PERO INDEPENDIENTEMENTE HE ESCUCHADO COMENTARIOS BUENOS DE LOS TRES, ASÍ QUE TAMBÉN ESPERO QUE LOS TRES ME DEN QUE ESCRIBAN MI NOMBRE EN EL PAPELITO. MUCHÍSIMAS GRACIAS. SU VOTO ES SUPER IMPORTANTE, NO SE OLVIDEN.